preparar entonces este delicioso frijol con puerco al estilo de total y lo pues ya aquí tengo toda lo que es la pulpa de cerdo vamos a poner a cocer esta carne con media cebolla y media cabeza de ajo miren así tal cual como lo están viendo con todo y todo y únicamente le hice una pequeña hendidura a la mitad y eso fue todo ya puse a cocer mis frijoles y como verán no tienen tanta agua esto es a propósito porque el agua que resulte de la cocción de esta carne la vamos a introducir aquí en nuestros frijoles muy bien amigos pues para acompañar nuestro delicioso frijol con puerco vamos a preparar una salsita pues muy bien amigos vamos a preparar entonces esta salsita comúnmente se llama chiltomate así le llaman en yucatán que y entonces vamos a introducir primero nuestros jitomates que estos ya están súper asaditos y esta salsita no lleva absolutamente nada de agua entonces vamos a licuar primero esto y vamos a continuar poniendo lo demás en un momentito ha quedado súper rica para nuestro frijol con puerco miren nada más la textura de la salsa para acompañar este delicioso platillo tradicional yucateco nuestros deliciosos frijoles con puerco este frijol con puerco vamos a necesitar todos estos complementos ok muy bien picaditos esto ya debe de estar súper bien lavado aquí yo estoy picando pues obviamente el cilantro cebolla morada esta es tradicional que lleve su cebolla morada a mí en lo personal no me gusta mucho su sabor pero la cambié por esta cebolla blanca bueno amigos pues ya que tenemos entonces nuestros frijolitos aquí ya súper listos estos frijolitos únicamente los puse a hervir con agua y no les puse absolutamente nada de sal ok ya por aquí entonces voy a vaciar mi carne de cerdo ok esta carne de cerdo ya está súper lista ya le quité la cebolla y ya le quité los ajos entonces lo único que vamos a hacer es verdir toda esta carne con todo el jugo que éste sacó miren qué rico delicioso pues todo esto se lo vamos a incorporar a nuestros frijoles ya tenemos entonces esto incorporado vamos a prender nuestro fuego y lo vamos a dejar aquí a fuego medio y le vamos a poner una ramita de paso bueno amigos pues aquí le vamos a poner lo suficiente sal que esto más o menos viene siendo como una cucharada lo vamos a dejar entonces hasta que esto de un hervor y entonces ya que haya dado el error vamos a agregarle el paso pues este delicioso platillo de frijol con puerco miren nada más que delicia ya está súper listo así que ahorita vamos a retirarle únicamente estos las ramitas de paso te y entonces vamos a hacer así que acompáñenme pues vamos a preparar entonces nuestro delicioso frijol con puerco con estos ricos complementos que ya hemos preparado miren nada más que belice aquí ya le estamos poniendo su rábano quiero decirles que este platillo comúnmente se sirve con un poco de arroz blanco ok entonces es por eso que ven este poquito de arroz aquí en el frijol con puerco pues miren como ha quedado nuestro delicioso frijol con puerco estoy segura que a más de uno se le hizo agua a la boca miren nada más como les digo este es un platillo típico yucateco que por lo regular se come los días lunes así que miren nada más esta delicia pues amigos de verdad espero que les haya gustado muchísimo este delicioso platillo porque miren nada más está estupendo y como ven es súper fácil de preparar así que espero que lo hagan ya saben déjenme un fabuloso like para este delicioso vídeo para aquellos que todavía no se han suscrito pues que esperan los invito a que se suscriban porque miren nada más que delicia de platillo con esta salsa guau quedó esto delicioso mmmm riquísimo pues bueno amigos ya aquí hay que entrarle con todo así que pues muy buen provecho y nos vemos en la próxima con otra deliciosa receta cuídense mucho amigos y